Hola, bienvenidos una vez más al canal ECODACY. En esta ocasión quiero saludar a los nuevos suscriptores y por supuesto que a mis antiguos seguidores que ya tienen muchos años de estar conmigo. Ahora quiero mostrarles una recetita que pregunté en el video anterior si querían que la compartiese y se trata de una mezcla de aceites que yo uso después de que me pongo las mascarillas, pero también los uso por la noche. Ahora les voy a explicar las propiedades de cada aceite que vamos a utilizar. Este es aceite de rosa mosqueta. Como pueden ver el color es bastante naranja, bastante oscuro. Cuando es puro tiene que ser de este color y su aroma es un poco fuerte. Este aceite es excelente para manchas, para cuando hay cicatrices, ayuda a disminuir y también para las arrugas. También tenemos el aceite de argán que se ha hecho muy conocido por sus excelentes propiedades al igual que el de rosa mosqueta. También ayuda a evitar las arrugas para las manchas, pero es mucho más potente el aceite de rosa mosqueta para las manchas. Este también es excelente para las estrías. Además nutre la piel porque tiene mucha vitamina E. Ayuda por supuesto a mantener la piel muy sana, muy suave porque tiene muchos antioxidantes. También tenemos el aceite de almendras. Este es aceite de almendras dulces. También existe el aceite de almendras amargas, pero que es más difícil de conseguir y tiene propiedades un pelín diferentes a este de almendras dulces. El aceite de almendras dulces es excelente para las pieles delicadas porque al ser un aceite muy suave, ayuda a protegerla. En pieles con problemas de rosácea o pieles muy sensibles es muy bueno. También para la delicada piel de los bebés. Es un aceite que protege, que suaviza y nutre la piel. Por último tengo el aceite de moringa. Este aceite es poco conocido, se está volviendo bastante popular porque es un aceite muy pero muy bueno para disminuir o eliminar manchas, ya sea manchas en la cara o en el resto del cuerpo. Pero también recuerden que cuando se usan productos naturales lo importante es la constancia. Cuando somos constantes aplicando un producto natural vamos a ver resultados porque los resultados pueden tardar mucho pero la ventaja de esto es que son resultados permanentes. A diferencia de muchos productos comerciales que nos dan resultado muy rápido pero luego vuelven los problemas. Y este aceite tiene muchas vitaminas, también pueden conseguir el polvo, que yo tengo un vídeo que por aquí se los dejaré que es de una mascarilla de moringa. Eso les va a ayudar a que la piel se vea mucho más saludable, que se vea más clara. También nos va a ayudar a disminuir las arrugas. Todos estos aceites si no los consiguen en un herbolario los pueden comprar por internet. Y a nuestra mezcla de aceites le vamos a agregar un aceite esencial. Este es un aceite esencial de geranio. El geranio es buenísimo para las arrugas, que es lo que estamos buscando. Tratar de alargar el tiempo que nuestra piel esté sin arrugas. Y si ya las tienen, pues les va a ayudar a disminuirlas. Pero recuerden, los aceites esenciales son muy concentrados, por eso se llaman esenciales, porque es la esencia de las plantas. Con estos hay que tener mucho cuidado de no sobrepasarse con las dosis. En nuestra mezcla solo vamos a utilizar una gota. Y si tiene piel sensible, es preferible mejor que no lo utilicen, porque les puede dar alguna irritación. Pero siempre hay que hacer una prueba en una parte del cuerpo, por ejemplo detrás de las orejas, para ver si no hay mucha sensibilidad o alergia a algún aceite. Esto es importante porque no todas las pieles reaccionan de la misma manera. Mi piel, a pesar de que es delicada para ciertas cosas, pero con los aceites, ya sea vegetales o los aceites esenciales, relativamente me llevo muy bien. Aquí el recapitulativo de los aceites. Aceite de rosa mosqueta, aceite de moringa, aceite de almendras, aceite de argán y aceite esencial de geranio. En un frasco esterilizado vamos a poner una cucharadita de cada uno de los aceites. Y en el último aceite que agreguemos, también agregaremos la gotita de aceite esencial. Esta mezcla de aceites la recomiendo de preferencia por la noche, para obtener mejores resultados. Y también todas mis mezclas de aceites las aprovecho para ponérmelas en las manos. Gracias. 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 Gracias.